Los mejores momentos captados por las cámaras de caimanes y cocodrilos cazando. Los cocodrilos y caimanes son algunos de los depredadores más desagradables y peligrosos del planeta. ¿Has visto alguna vez a un cocodrilo atacar a un buitre? ¿Crees que los leones tienen miedo de los cocodrilos? Si quieres ver algunas batallas impresionantes, continúa mirando ya que veremos los mejores momentos captados por las cámaras de caimanes y cocodrilos cazando. 15. Caimán contra caimán y cocodrilo. Estos dos caimanes están ensarzados en una pelea cuando de repente se separan y se van nadando hacia aguas más profundas. Casi parece que están jugando a la garra a garra y el ganador se come al otro. Parece que los caimanes y los cocodrilos conviven en este complejo y que se les alimenta con gigantescas costillas, por lo que esto se convertirá en un frenesí alimenticio. Se puede ver a los reptiles realizar unos exquisitos mortales giros dobles. 14. Caimán contra pitón. Las pitones birmanas, uno de los nuevos superdepredadores de los Everglades, tienen una población reproductora bien establecida en el sur de Florida. Los caimanes, como el caimán americano, se alimentan regularmente de pitones. Puede llegar a medir más de 20 pies de largo, lo que la convierte en una presa letal para la mayoría de los cocodrilos, incluidos el caimán americano. Los caimanes no son una amenaza para estos grandes constrictores, pero se los comerán si tienen hambre. ¿Qué animal ganaría en una pelea? ¿Un caimán o una pitón? Todo se reduce a cuál de los dos es más grande. Como la mordida de un caimán puede generar aproximadamente 2.000 libras de fuerza, un mordisco bien dirigido a la cabeza de una pitón la matará casi al instante. En este video, un caimán lucha contra una pitón bajo el agua, y parece que el caimán le da una lección a la pitón. 13. Ataque de un caimán, cocodrilo a perro. Este perro negro parece olvidar que hay un gran caimán esperándole en el agua. El perro se queda parado en el agua, como si pudiera ser comido vivo. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando el caimán atrapa al perro. En este video, un hombre hace todo lo posible por salvar a su perro. Un pequeño caimán se aferra a su joven cachorro, así que el hombre entra en el agua y abre la boca del caimán para liberar a su perro. Este perro no tiene ni idea de que está a punto de ser atrapado por un monstruoso cocodrilo, y cuando ocurre, el perro es engullido en segundos y la monstruosa bestia se lo lleva. No entiendo al perro de este video. Nada por su vida cuando un cocodrilo casi lo agarra, y entonces se vuelve a sumergir en el agua y esta vez el cocodrilo no falla. No sé por qué el perro volvió al agua. 12. Caimán ataca a tortuga. Este caimán intenta resolver el misterio del duro caparazón de esta tortuga. Sigue intentando aplastarla, pero parece no funciona. La tortuga asoma la cabeza y trata de escapar desesperadamente, pero creo que no lo consigue. Las tortugas tienen pocas defensas contra el ataque de un cocodrilo o un caimán, y es poco probable que puedan dejar atrás a los enormes reptiles. Estos caimanes intentan capturar una tortuga escurridiza, pero esta escapa hasta que uno de los caimanes más decididos la agarra y se aleja nadando. Este caimán está aplastando a una tortuga, pero el caimán aún no ha terminado. Está destrozando a esta tortuga. 11. Caimán atrapa a cerdo salvaje. Este caimán sale del agua para coger un pequeño cerdo salvaje, y una vez que lo tiene en la boca, vuelve a entrar en el agua. Se puede ver cómo el cerdito menea su cuerpo para liberarse, pero temo que va a necesitar un poco más que eso. 10. Cocodrilo ataca al leopardo. El leopardo de nuestra imagen se quedó dormido dentro de la boca de este enorme cocodrilo, pensando que era una hamaca. El guepardo se puso celoso y mordió al cocodrilo, así que pudo tener la hamaca para él solo para una pequeña siesta. En un abrevadero, un cocodrilo molesta a un leopardo, pero este se retira brevemente antes de tumbarse y espera en silencio a que el reptil se vaya para poder saciar su sed. El cocodrilo se niega a marcharse y entabla un juego de espera con el felino. Atrás quedaron los días en que el agua era de libre acceso. Este leopardo se acerca a un abrevadero para beber agua, pero justo cuando está sobre el agua, un desagradable cocodrilo sale del agua para asustar al leopardo. El gran felino no se asusta tan fácilmente e intenta intimidar al reptil, pero no lo consigue. El leopardo tiene sed, así que supongo que esperará hasta que llegue el momento oportuno para beber. 9. Cocodrilo ataca a cebra. Durante este cruce, un cocodrilo atrapa la cara de una cebra y se la arranca. La cebra lucha con fuerza. Como la migración se está acelerando, los puntos de cruce del río mara están cada vez más concurridos. Por desgracia, una cebra se convierte en la cena de un enjambre de voraces cocodrilos y de un hipopótamo enfurecido. 8. Cocodrilo ataca a guepardo. Beber agua en una charca para cualquier animal es peligroso, incluso para el animal terrestre más rápido como este guepardo. El guepardo se distrae con uno de los cocodrilos que atrapa un pájaro en el agua, y ese segundo le cuesta la vida. Cuando otro cocodrilo sale del agua y lo atrapa, Este guepardo salta fuera del agua para intentar escapar del cocodrilo, pero este se aferra a la cola del guepardo. Debido a la suciedad de su cuerpo, es difícil saber si es un guepardo, un leopardo o un jaguar. Pero creo que es un guepardo basándome en su anatomía facial. Los guepardos son animales rápidos y ágiles. Cuando el cocodrilo ataca, este guepardo salta en el aire. El guepardo saltó tan alto en el aire que el reptil no puede tocarlo, y cuando llega a tierra firme, se aleja a una velocidad vertiginosa. Esto no es algo que ocurra muy a menudo. Pero esta vez, sí. Los guepardos deben ser cautelosos cuando se acercan a una masa de agua porque, a pesar de su velocidad y agilidad, son ligeros en comparación con otros grandes felinos, lo que hace imposible escapar una vez que un cocodrilo los tiene atrapados. Como se muestra en este video, un cocodrilo salta fuera del agua y atrapa al guepardo. El guepardo hace todo lo posible por evitar al cocodrilo, pero es demasiado tarde. Me molesta más que maten a un felino sin motivo aparente que a un cocodrilo. ¿Soy yo o todos sienten lo mismo? 7. Cocodrilos atacan a un antílope acuático. Este desprevenido antílope acuático está disfrutando de un trago de agua. Cuando un cocodrilo salta fuera del agua para saludar, afortunadamente, el antílope tiene la suerte de escapar. Este antílope acuático no está precisamente en un buen lugar. No solo está cautivo por un cocodrilo submarino que está haciendo quién sabe qué, sino que también está rodeado por unos cuantos hipopótamos, todos curiosos por saber que el antílope acuático está entrando en su charca. 6. Cocodrilos atacan a una hiena. Un enorme cocodrilo atrapó a uno de los miembros del clan de la orilla o del puente. Luchó por liberarse, pero solo duró unos minutos antes de ser arrastrado a los juncos y devorado. Una ingenua hiena intenta robar el cadáver de un cocodrilo y casi muere en el proceso. Cuando vio al monstruoso reptil persiguiendo el cadáver, fue lo suficientemente rápida como para huir. 5. Cocodrilo caza un ñu. Lo único que tiene que hacer el cocodrilo en este video es atrapar a uno de los ñus mientras cruza el río. Al final, es un juego de números y si no es su momento, tendrá suerte de vivir otro día. Pero el cocodrilo separa a un ñu del resto y comienza el proceso de aniquilación. La migración de los ñus es uno de los acontecimientos más espectaculares de la naturaleza, posiblemente el mayor espectáculo del planeta. El mundialmente famoso cruce del río Mara es el resultado de una migración anual de 2,5 millones de animales a través de las llanuras de Kenia y Tanzania. Para disfrutar de la fresca y verde hierba del otro lado del río Mara en Kenia, todos los animales deben cruzar el río. Aquí es donde tiene lugar la acción. Este es el buffet libre anual para los cocodrilos. Como los ñu siguen llegando, lo único que deben hacer los cocodrilos es esperar y comer. Esto fue uno de los finales más rápidos de una buena lucha en el río Mara. El ñu presentó una sólida lucha durante la mayor parte de los 15 minutos, hasta que un monstruoso cocodrilo se unió a la cena y literalmente le aplastó la cabeza de un solo mordisco. Un gran grupo de cebras intenta cruzar el río Mara, pero entre ellas una joven cría de ñu intenta colarse. Por desgracia, su plan fracasa, cuando un cocodrilo lo agarra y lo lleva hacia sus amigos, donde acaban de destrozar al pobre animal. Este cocodrilo escoge a este ñu de la manada que cruza el río, convirtiéndolo en el desafortunado. El mayor acontecimiento anual de los cocodrilos es el cruce de este río, ya que tiene una gran cantidad de comida en su camino, y es imposible que se lo pierdan. Los cocodrilos tienen ventaja sobre las presas grandes como los ñu cuando se sumergen debido a su cuerpo largo y macizo y a sus patas cortas. Los cocodrilos atraen a los ñu más lejos de la vida y más cerca de la muerte a medida que el nivel del agua sube. Este cocodrilo captura a uno de estos ñu cuando intenta cruzar el río y lo acorrala en la orilla, donde lo aplasta de un mordisco tras otro. 4. ANACONDA, PITÓN CONTRA CAIMÁN, COCODRILO Esta enorme anaconda se enrolla alrededor de un caimán. El caimán tiene una fuerte mordida sobre la anaconda. Mira la circunferencia de esta anaconda. Es tan gruesa que es fácil imaginar cómo puede aplastar a los animales una vez que los envuelve. Este caimán lo descubre muy pronto. Esta pitona remete contra este caimán, pero el caimán contraataca y muerde a la serpiente, sujetándola fuertemente con sus mandíbulas. Sorprendentemente, tras unos segundos, el reptil suelta a la serpiente y ambos animales siguen su camino. Tras una larga batalla de cinco horas, una serpiente luchó, peleó y devoró a un cocodrilo. En Queensland, Australia, el incidente fue captado por las cámaras, ante una multitud de espectadores conmocionados. 3. COCODRILOS ATACAN A GAZELA Los hambrientos cocodrilos esperan la llegada de las gacelas durante la gran migración anual de Masá y Serengeti. En su ruta hacia las praderas frescas y las regiones de parto, una manada de gacelas intenta cruzar un río. Sin embargo, esto podría ser un error desastroso porque el río está plagado de cocodrilos. Las gacelas son aniquiladas por los cocodrilos que las esperan. Estas gacelas están cruzando el río, pero un cocodrilo que parece una lancha cruza nadando y flanquea a una de las pobres criaturas para comérsela. Estas pobres gacelas son como carne en un palo para este inmenso cocodrilo. Y después de que uno de los reptiles realiza el giro de la muerte, todo lo que podemos ver en la boca del cocodrilo es sangre y carne. 2. COCODRILOS Caimanes atacan a aves. El buitre lo vio venir cuando un poderoso cocodrilo salió del agua y lo atrapó. Las otras aves se quedaron atónitas ante el espectáculo. En una colonia de aves cerca de High Island, Texas, un caimán ataca la espátula rosada. Hay garcetas grandes, garcetas blancas, cormarones, espátulas rosadas y sus crías, así como un deslizador de orejas rojas poniendo huevos y una tortuga de caparazón blando. Cuando un pájaro cae inadvertidamente de un árbol, no uno, sino dos enormes caimanes lo atacan y se lo comen. ¿Cómo se cae un pájaro de un árbol? Los pelícanos están en el agua, buscando algo interesante para comer, pero lo que no saben es que otro animal también está buscando algo interesante para comer. Y resulta que son los cocodrilos. Un cocodrilo saca la cabeza del agua y atrapa uno de los muchos pelícanos que flotan por ahí. Los demás pelícanos se horrorizan y se alejan todos, pegándose unos a otros, esperando que el cocodrilo se dé por satisfecho comiendo solo uno de ellos. 1. COCODRILO ATACA A UN LEÓN Cuando estos dos leones macho exploran este enorme cadáver de hipopótamo, buscan algo tangible para comer. Pero los cocodrilos están cerca de intentar ahuyentar a los leones. Los cocodrilos asustan a uno de los leones, pero no lo suficiente como para ahuyentarlos. Uno de los leones incluso se aventura a adentrarse en el agua para examinar al hipopótamo, pero se nota que es cauteloso y se mantienen atentos a los cocodrilos. De repente, un cocodrilo salta fuera del agua, pero no alcanza al león, que no necesita otra advertencia para salir del agua. Aquí tenemos a un león cruzando un río que está a punto de ser devorado por un cocodrilo. El felino evita el peor de los casos y sale ileso del agua. Este pequeño cocodrilo desafía a esta leona fuera del agua, pero el felino no parece estar interesado en enfrentarse. Otra leona se acerca, pero ambos gatos ignoran al cocodrilo, y parece que este lo entiende. Todos estos ataques no fueron fáciles de ver, pero el que me dejó sin palabras fue el de la cebra, que pierde la mayor parte de su cara ante el hambriento cocodrilo. ¿Cuál es el que más te ha sorprendido? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bien, hasta aquí nuestro repaso a los mejores momentos captados por las cámaras de caimanes y cocodrilos cazando. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.